Oye compañero quiero mis arregles, mis zapatos blancos Pues la cumbia esta de moda y no quiero llevar otros Porque se enoja mi morra, estuve bailando cumbia mi hermano con zapatos blancos Y la suela del zapato se me estaba despegando y el tacón ya desclavando Le pones suela, tacones nuevos, cordón brillante y me los blanqueas Porque en el baile seré el primero, con mis zapatos sobre del suelo Mis zapatos blancos no los voy a usar, porque el zapatero me los va a arreglar Mis zapatos blancos no los voy a usar, porque el zapatero me los va a arreglar Ay no más, ay no más, que me da Oye, oye Y que suelte los treinta dedos con jaleo, oye pero que jaleo negro Música Mis zapatos blancos no los voy a usar, porque el zapatero me los va a arreglar Mis zapatos blancos no los voy a usar, porque el zapatero me los va a arreglar Música 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 Música